Es harto guapo que pasa gente, vale, aquí estamos con la guía de Warwick de las runas y sus objetos, vale, me la habéis pedido bastante, estoy haciendo varias guías de los campeones que más me pedís, vale, sobre las runas y sobre todo los objetos que mucha gente se hace toda la pizza un lío, así que bueno, parece ser que a la gente les está gustando este tipo de guías, así que seguiré con ellas y siempre que me vayáis pidiendo campeones, dependiendo de estos ofrece y demanda, cuanto más me pidáis y tal de un campeón, pues traigo antes a decir que a otro, vale, y me habéis pedido mucho a Warwick, parece ser, bueno, es de los junglas más fáciles de jugar y está bastante roto para ser tan fácil, así que bueno, vamos a empezar con el tema de runas, antes de seguir, eso sí, deciros que en la descripción tiene mi canal de tweets, vale, agradecería tu apoyo en tweets y ahora ya sigamos con las runas, se empieza con una estrategia ofensiva, vale, le va bastante bien a Warwick, digamos que tú alcanzar un campeón con tres ataques básicos es muy fácil y más por la velocidad de movimiento que tiene Warwick y la velocidad de ataque también, vale, y que es lo bueno, que entonces si infliges bastante daño adaptado adicional, dependiendo del nivel, evidentemente, y luego dejas vulnerable al campeón, por eso mismo, este tipo de runas va muy bien cuando tu equipo te apoya mucho o cuando va también muy bien con la ulti de Warwick, por ejemplo, pero sinceramente, todas las que hay es la que más le renta, 100%, luego está triunfo lo que son derribos, o sea, cuando asistes o matas, te curas un porcentaje de vida, vale, un 12%, está bastante bien y obtienes oro, lo del oro es sinceramente 20 horas adicional, algo es algo, ¿no? Luego en estas runas sí que cambia un poco la cosa, porque está la de celeridad para atacar más rápido, así farmeas más rápido y quieras que no, pues bueno, llegas antes a estrategia ofensiva y te curas bastante más, porque digamos que la velocidad de ataque con Warwick es muy importante, ya veréis el porqué también, pero más que nada porque así se termina curando bastante más, además de las tres runas estas, una, esta tiene ya de por sí robo de vida, pero Warwick tiene tanto robo de vida como tal que lo necesita más velocidad, vale, mi perra se ha puesto a ladrar, sorry. Mi perra se ha puesto, mi perra, suena mal, pero es Warwick ladrando, vale, está ahí Warwick ladrando en el salón, vale, pues esta es para robo de vida, pero digamos que tienes demasiado robo de vida, vale, interesa bastante más golpear rápido, vale. Luego con esta última batalla, que de las tres runas es la que a mí más me suele rentar con Warwick 100%, ¿por qué? Porque infliges daño cuanta menos vida tienes, cuando tienes un 60% de vida, infliges más daño y cuando tienes un menos, un 30% o menos, infliges el doble daño, por eso mismo Warwick es muy bueno revertiendo las torneas, ¿no? Digamos que dándole el giro a la pelea, a lo mejor tú estás perdiendo la pelea y de repente, yo que sé, le tiras un golpe a un enemigo, te empiezas a cobrar un huevo y le empiezas a hacer mucho, mucho daño, es gracias a esta runa, ¿vale? Por eso mismo he visto mucho el Warwick, que además de que es un huevo y tal, en cero coma a lo mejor de tener esta vida, tener todo esto y decir, ¿pero qué cojones, tío? Y es reventarte el orto, así que. Luego las secundarias, estas de canteo, esta digamos que todos los efectos de velocidad de movimiento son, digamos que son más efectivas, van, consigues velocidad adicional, ¿vale? No me sale la palabra. ¿Qué pasa? Que Warwick ya sabéis que tiene W con la que corre un huevo y todo eso, pues gracias a esta runa corre mucho más. Y luego esta caminata sobre agua que corres más en el agua, ¿vale? Y encima luego tienes más daño dentro del agua. O sea, sí, que para hacerte objetivos como dragones, heraldos o varones, o incluso en teamfights en el río, que se suelen dar muchas debido a los dragones, heraldos y demás, incluso para hacerte los bichos de río te los haces mucho más rápido. Y toda pela que hagan ya en el río, pues tiene más daño. Así que esta runa sinceramente renta un huevo, además de que, bueno, evidentemente, pues corres más rápido en el río a la hora de rankear a casi cualquier línea. Muchas veces entras por el río, así que te beneficia bastante, ¿vale? Entras muy rápido en línea gracias a esto también. Y luego ya, pues, velocidad de ataque, evidentemente, fuerza de atable para tener más daño. Y luego aquí es donde cambia un poco la cosa. Se suele con armadura, evidentemente, pero si el equipo enemigo tiene mucho AP, pues te pida resistencia mágica. Si no, pues armadura. Y ahora vamos a ir con los objetos. Vale, aquí siempre tengo que cambiar la cam de sitio, ¿vale? Porque tampoco quiero que os moleste. Bueno, este se me olvidó ponerle dentro del oráculo aquí. Digamos que empezamos con cuchilla ámbar, ¿vale? Que es el de los dos ítems jungla, el rojo, ¿vale? Digamos que dejas marcado al enemigo y le haces bastante más daño. Esto es para hacer más daño y el otro es más para ralentizar. Para que veáis la gran diferencia que hay, ¿vale? Digamos que con Warwick no necesita ralentizar porque corre tanto y tiene la Q, que es el salto ese y tal, o la ulti. Que llega un momento en el que es muy complicado, es que aparte es un puto Warwick, ¿vale? Y además si estás bajo de vida. Por eso mismo se le suele usar esto porque una vez entras con Warwick vas a tope, a full, a full de power. Entonces, ¿qué quieres? Hacer más daño. Te lo marcas y haces daño verdadero. ¿Ves? Como pone aquí, castigo marca campeones durante 4 segundos, durante ese tiempo. Les inflige 48-81 de daño verdaderos adicional al impacto a Leolero de 2,5 segundos, ¿vale? Bueno, y te infligen menos daño, eso está bien a la hora de liberar, está bastante bien, por ejemplo. Pero ya no es solo eso, sino el simple hecho de que el daño verdadero lo que hace es ignorar parte de la armadura y resistencia mágica del enemigo. Así que le quitas un huevo al enemigo, ¿vale? En esos 4 segundos. A lo mejor tú, a la hora de usar el Ezma y luego tiras la ulti directamente, a lo mejor te pones a darle ahí una de estas que flipas. Y durante 4 segundos, pues, le has quitado un huevo. Es un nuevo ejemplo. Por ejemplo, se le suele ir con una poción de vida. Ahora, sí que es verdad que se le jugaba con perla, con la perla, pero no sé si está, vale, sí. La putada es que ahora no sé si llega o no. Creo que no llega, justamente antes se pillaba el smite, bueno, la cuchilla o el machete más en la perla. Pero creo que le subieron el precio hasta, así que se suele pillar una poti. Y luego el ping, evidentemente el ping que es súper importante, ¿vale? Yo siempre he dejado que un ping, ya sea y supor, ADCs, junglas, mi top. Bueno, lo que siempre os digo es que os pilléis un puto ping, ¿vale? No es cosa del support, es cosa de todos. No hay más. Es que es así, ¿vale? La gente se cree que lo de poner pings, los wards sí que es verdad que es en parte, parte de todos también, pero sí que es verdad que es el support el que más se compromete a poner buenos wards y tal en el mapa. Pero sí que es verdad que el ping es cosa de todos. Porque solo puedes poner un ping, pero si hay 5 en el equipo, hay 5 pings en el mapa y eso os da una visión de la hostia. Luego pongo el centinela invisible porque lo que se suele hacer cuando vas jungla, ¿vale? Muchas veces, si quieres guardar su jungla, al principio vas hasta su jungla con cuidado de que no te hagan engage o, bueno, engage que digan, de que no te pillen por el camino y te revientan en el orto, pues vas a jugar su jungla, sus picuchillos, suele hacerse, y pones el centinela. Entonces ya vaqueas, te compras la lente del oráculo y ya te pones a hacer tu jungla, tu ruta normal y corriente, ¿vale? Luego en cuanto a objetos principales, ¿vale? He puesto, ¿por qué he puesto la tiamada de primeras? Porque es lo que se suele pillar. Después del item de jungla, te pillas la tiamada y entonces Warwick farmea de puta madre, ¿vale? Lo que hace esto es, te da daño y encima ender, ¿vale? Los ataques inflingen bastante más daño y lo bueno, ¿vale? Es que infligen daño a los enemigos circundantes. O sea, si tú le das a un picuchillo, son una onda expansiva de ese básico y hace daño a todos los demás, ¿vale? Así que esto se ve, quieras que enojo, ayuda mucho para limpiar la jungla. Además de para hacer daño y demás, para limpiar la jungla, los lobos, los picuchillos, los crocs, por ejemplo, todos aquellos campanamientos que tengan más de un bicho, no como el bufo rojo, el rojo o el blue o el sapo, que son solo uno, para hacerte varios a la vez está bastante bien. Y si quieres hacer incluso counter jungle o robarle algo de la jungla, es bastante efectivo este ítem. Y en el uno contra uno, como pilles a alguien, ya solo con este ítem en early se nota mucho el daño, ¿vale? Lo bueno de Warwick es que te puedes hacer el Drake a nivel 3, más o menos. Así que por eso mismo la tiamada no está del todo mal, está bastante bien. Y luego vamos con el Fiji de Fuego Solar. Este ítem es acojonante. Si se pega con Warwick es más que nada, porque además de que te da mucha vida, armadura, resistencia mágica, aceleración de habilidad, que eso significa tener las habilidades antes, o sea, si es el CD de toda la vida. En la EGID de Fuego Solar lo bueno que tiene es el tema del inmolar, ¿vale? Y luego el toque ya me antes es un canteo, pero inmolar inflige de 20-40 son el nivel más 1% de vida adicional, ¿vale? Cuanta más vida tenga, más daño hace el inmolar, el quemar. El simple hecho de que tú estés al lado de un enemigo, le quemas. Ya sea súbito, monstruo o campeón enemigo, da igual, le quemas. Es la hostia, ¿vale? Y ya sabéis que Warwick siempre está pegado al enemigo, porque esa melee encima tiene el saltito, luego la ulti y luego su puta madre. De daño mágico por segunda de enemigos cercanos, ¿vale? Como vemos la idea aquí, aumenta contra monstruos y demás, y contra súbitos, así que para limpiar oleadas también está bien. Infligir daño a campeones o monstruos épicos, con este efecto agrega una acumulación, lo que aumenta el daño subsecuente de inmolar un 12% durante 5 segundos y máximas 6 acumulaciones. Es un puto canteo. Digamos que el nuevo fuego, la nueva capa de fuego solar, que era como se llamaba antiguamente, la agilidad esta está rotísima ahora mismo, ¿vale? Por lo que a mí ya la han hecho al inmolar, está muy rota y por eso se le suele pillar a Warwick sí o sí. Y luego está el toque de llameante que sale a alcanzar el máximo de acumulaciones, o sea, sí, 6. De inmolar, tus ataques quemarán a los enemigos cercanos por el daño de inmolar por segundo durante 3 segundos. O sea, sé que llega un momento en el que de inmolar ya termina haciendo un huevo de daño. Pensad que Warwick es muy bueno en ataques muy largos, en combates largos, ¿vale? En teamfights, en tal, por eso mismo objetos que vayan, que objetos como este le ayudan mucho a la hora de enfrentarse a los enemigos porque no es un enemigo que entre por el reviento y se pire, no. Es un enemigo que te empieza a dar, te da, te da, te da, te da y ¿qué pasa? Que entonces las acumulaciones se van consiguiendo además y al final también está haciendo un mazo de daño. Gracias a esto. Siento esa voz, se me ha ido ahí un poco. Además es un campeón muy de engage, o sea, sé, de comenzar las teamfights. Si tú te metes en medio de una teamfight con Warwick, el inmolar empieza a hacer daño a todo el mundo, siempre y cuando estén más o menos cerca tuya. Les empiezas a hacer daño, consigues esas máximas acumulaciones, terminas haciendo más daño aún, es un puto canteo. Así que os aconsejo como objeto mítico, ¿vale? Como objeto mítico os aconsejo este. Sinceramente, hay gente que utiliza este de aquí, que a mí sinceramente lo he probado con Warwick y no me mola mucho, ¿vale? No, como era. Si pongo sangre sale. Este de aquí, ¿vale? No os digo que no esté mal el bebeor de sangre. Lo podéis probar y tal, no está nada mal. Sobre todo porque, vamos a ponerlo como en un secundario, ¿vale? Para que lo tengáis ahí en mente. Más que nada, porque, bueno, os lo comento ahora. Le activa, ¿vale? Tú le das, infliges bastante daño a los enemigos cercanos. Si es un... Tú cliqueas y hace daño en área, sin más. Y restaura 20% del daño de ataque más 12% de vida faltante. Cuanta menos vida tengas, más te curas. Así que esto le va bien a la runa que os comenté antes. Y por cada campeón alcanzado, 15 segundos de enfriamiento reducido por la aceleración de habilidad. Así que está bastante bien. Y luego obtienes un 1% de daño de ataque que lleva por cada 5% de tu vida faltante. Por eso mismo va este objeto. He visto muchos Warwick y se lo suelen pillar. Yo, sinceramente, he probado los dos y prefiero ejida de fuego solar. He estado mirando y tal. Y yo creo que renta más ejida de solar. Aún así, os invito a que probéis este objeto mítico. Además de que luego te da aceleración de habilidad. Pero vamos, esta también te da. Así que yo, sinceramente, prefiero esto. Pero encima te hacen mucho más tanque. Pero si quieres hacer más daño, más que tanquear, hacer más daño, puedes pillarte este. Pero ¿qué pasa? Que al final te das cuenta de que el puto ítem este, aún siendo full tanque, termines haciendo un puto huevazo de daño. Y es como, ¿qué cojones, tío? Por eso mismo me prefiero esto. Aguantas mucho más, pero encima terminas haciendo bastante daño para ir tanque. Luego, en cuanto a botas, se suelen pillar punteras de F a 0, ¿vale? Las típicas que bloquean daño y te dan armadura. Si hay mucho AP en el otro equipo, que se me olvidó ponerlas. Pues os pilléis la botada de mercurio, ¿vale? Por el tema de la tenencia y de la resistencia mágica. Ni más ni menos. Luego está Danza de la Muerte, ¿vale? Que es un objeto que yo me suelo pillar con él. Porque te da daño, armadura, aceleración de habilidad. Perfecto. Y lo bueno está en el ítem este antes estaba roto. Ahora mismo está 8 veces más roto. ¿Por qué? Porque le hicieron unos cambios. 35% del daño físico que recibes a lo largo de 3 segundos, ¿vale? Digamos que no es de manera directa. Digamos que es como que si te meten 1000 de daño. De repente, ¿vale? Pues deseo un nuevo 100 de daño. En vez de esos 100 de daño, te meten 65 de daño. Y luego tienes durante 3 segundos ese 35 de daño sobrante. Te lo van haciendo, pero poco a poco. Digamos que es como que te alarga la vida. Tarda más en morir. Y si aprovechas esos 3 segundos para seguirte curando a full. Pues entonces a lo mejor reta un huevo. ¿Y qué pasa? Que si encima es que esto es lo que es el canteo. Cuando matas al enemigo, se disipa lo del dolor de la pasiva anterior. O sea, si te meten 100 de daño. En realidad te meten 65 y los otros 5 restantes te lo van haciendo poco a poco. Y encima, si matas al enemigo, esos 35 de daño desaparecen. No te los terminas haciendo. No te los terminan haciendo, ¿vale? Ni más ni menos. Es simple, ¿vale? Esto lo explico porque hay mucha gente que no lo entiende del todo bien. Es muy fácil de entender, ¿vale? Yo creo. Pero bueno, si tenéis alguna duda, por lo dejéis en los comentarios. Pero yo, no tiene mucho más este ítem. Luego este es la evolución, ¿vale? La Tiamat. Podéis pillaros o bien el Hydra o bien la Titánica, ¿vale? La Hydra Borat o la Titánica. Yo sinceramente prefiero esta. La Titánica 100%. Además, ya no son activas. Son las dos pasivas, ¿vale? Obtienes daño de ataque y cional igual al 1% de tu biu y la máxima. Vas a ser full tanque. Con este ítem va de putísima madre. Así que como ítem de daño, con este ya tienes de sobra. Siendo Warwick, tío. Terminas jugándote tanto y en sí el campeón hace mucho daño. Obtienes un daño de ataque adicional igual al Tata. Bueno, los ataques se infligen 5 más. Un 1,5% de la vida máxima. Cuanto más vida, más daño. De daño físico adicional al impacto. Lo que crea una onda expansiva que inflinge 40 más. El 3% de la vida máxima. Otra vez. De daño físico los enemigos detrás del objetivo. Es como una especie de cono, ¿vale? Si tú le das a un picuchillo que está detrás, no das a nadie. Pero si das al picuchillo que está delante, das a todos los picuchillos detrás, ¿vale? Porque el cono, tú das a un enemigo y se produce un cono hacia detrás. Así que das a todos los objetivos que estén detrás de al que le has dado. Por así decirlo. Bueno, esto ya contra el usuario de esa distancia. Esto es una tontería. Luego tenemos apariencia espiritual, ¿vale? Te da mucha vida, resistencia mágica, aceleración y enciende reclamación de vida básica. Pero esto se pilla más que nada porque Warwick, su pasiva, gracias a su pasiva, ups, le da una hostia. Warwick, ya solo con los básicos, se cura un huevo, ¿vale? Luego tiene la cual mordisco, con lo que se cura otro huevazo más, ¿vale? Lo bueno que tiene Warwick es que además de tener mucho daño, se cura mucho. Pues, ¿qué pasa acá? Esto tiene vitalidad limitada. Y limitada, que diga, sorry. Aumenta toda la efectividad de tus curaciones y escudos un 25%. O sea, es el simple hecho de robar vida a un enemigo al darle básicos o a cualquier puto bicho, te cura más. Y Warwick, a la hora de usar la Q, para curarse, se cura más. Que una sola caja te cura, te cura más. Que una llana te pone el escudo y el escudo es más grande. Vale, ni más ni menos. Así que, bueno, si tienes también un support en tu equipo que ponga escudos o te cure, pues esto renta el doble. Pero aunque no sea así, este objeto renta con Warwick 100%. Y luego ya, por último, yo me suelo pillar o guantelete, esterac, o muchas veces me suelo pillar la placa del hombre muerto, pero porque corres un huevo. Pero bueno, ahora lo comento. Esto digamos que infligir o recibir daño de un campeonato otorga una acumulación. Lo que resta un 2% de vida máxima, ¿vale? A lo largo de 6 segundos. No está nada mal, pero lo bueno es el salvavidas. Al recibir daño que reduciría tu vida por debajo del 30%, obtienes un escudo de 200, ¿vale? Y aumenta en un 7,5% de tu vida máxima por acumulación. Parece una tontería, pero está muy bien con la runa que os comenté. La de, ¿cómo se llama? ¿Derribo? ¿Derribo? No. ¿Cómo era? Esa que si tienes 30% de vida o menos, haces bastante más. Pues con este, este ítem es acojonante. Porque cuando llegas a ese 30%, se te activa este escudo, haces bastante daño. Y encima tienes el puto escudo activado. Y entonces este, ¿y luego qué pasa? Que tienes esta rabia, se acumula hasta 5 veces por, eh, uno por campeón. O sea, si en una teamfight de 5, pues se te ha acumulado. ¡Qué flipas! Las juraciones y los efectos de juego adicionales se reducen un 60% para usuarios a distancia. Bueno, eso es una tontería porque es para gente, para tiradores. Nunca se le pilla a un tirador esto, sinceramente. ¿Qué pasa? Es que le han puesto esto más que nada porque si esto se lo pilla a un ADC y no tiene la mierda esta. Por ejemplo, lo de que se reduce un 60% puedes llegar a estar bastante, bastante roto. Esto es para personajes a melee, ¿vale? Y esto le va muy bien porque te salva la vida que flipas. Yo, sinceramente, me suelo pillar más placar al hombre muerto. Te da vida, armadura, velocidad de movimiento. Pero lo bueno es que mientras te mueves vas generando velocidad de movimiento adicional, ¿vale? Te sale un velo rojo, ¿vale? Y entonces corres mucho más. Encima con la W corres más. Encima las runas de la de aumentar la velocidad de movimiento, la de celeridad, te aumenta. Todo tipo de efecto de velocidad de movimiento te lo aumenta más. O sea, sé que cuando tienes las 100 cargas de este ítem, corres más de lo que deberías incluso. Así que, sinceramente, yo prefiero esto. Además, luego el primer básico ralentiza siempre y cuando tengas más acumulaciones y tal y hace más daño. Parece una tontería, pero para hacer engage o para entrar en unas líneas lagostias de ítem. Yo muchas veces no lo pillo y porque con Warwick lo que más te interesa muchas veces es llegar el primero, ¿no? Así que, sinceramente, yo me suelo pillar este ítem. Pero este está bastante bien. Si ves que el equipo enemigo tiene mucho AD, tiene mucho daño y te jode mucho y tal, pues píllatelo. Luego está Ángel de la Guarda, ¿vale? Mueres y resucitas. Se pilla más que nada por eso, ¿vale? Si eres mucho a meterte a full y el equipo tiene mucho daño, pues bueno, aunque mueras de igual porque revives y puedes volver a la carga y dar por culo. Pero luego se me ha olvidado poner otro ítem, ¿vale? ¿Cuál iba a poner? Vale, luego se iba a poner otro ítem como este que te da vida y resistencia mágica y esta absorber que recibir daño de habilidades lo otorga 6 de velocidad de movimiento. O sea, si corres más cuando recibes habilidades, ¿vale? Cuando del campeón, de los campeones enemigos que diga. Y cuenta resistencia mágica, ¿vale? Durante 5 segundos y encima se va acumulando por cada habilidad única otorga una acumulación. Digamos que si el equipo enemigo tiene mucho AP y son personajes que tienen muchas habilidades de continuo y tal, este objeto te puede venir bastante bien. Porque pensad que todos estos objetos dan daño, curación y tal, o armadura, pero ninguno da resistencia mágica, ¿vale? Por eso mismo, si en el equipo enemigo hay mucho AP, pues te pilla la bota de mercurio o te puedes pillar fuerzas de la naturaleza que no está nada mal este ítem, ¿vale? La gente lo subestima. Pero bueno, dicho esto, esta es la build principal con Warwick, al menos yo la que más utilizo y yo creo que es la que más renta. Aún así, muchas veces en Let's Game lo que se hace es se vende las botas y se suele pillar a lo mejor la placa del hombre muerto, porque con la velocidad que te dé este ítem, digamos que puedes más o menos balancear las botas que no tienes, porque ya corres un huevo con Warwick y encima tienes todo esto. Vida, armadura, velocidad, movimiento, encima lo de un de barco, ¿se llama en serio? Bueno, lo de un de barcos y toda la hostia, ¿vale? Pero bueno, eso ya para gustos colores. Luego, evidentemente, nunca olvidéis el tema de comprarlo en la potilla esta que mejora estadísticas. Cuando ya tengáis la build entera, pues os pilláis una de estas. Yo, sinceramente, esta es para daño y esta es para aguantar un huevo más. Yo con Warwick me suelo pillar esta, ¿vale? Si quieres hacerle daño, pues te pillas esta, pero vamos, se suele pillar esta. Aún así, esta es la build principal. Espero que os haya rentado el vídeo. Si esto se ha quedado un poco largo, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que quizá me haya pasado con la guía, pero ya sabéis que yo soy muy detallista. Voy ítem por ítem para que los entendáis bien. Y más ahora que la gente no suele entender muy bien los nuevos objetos. Sé que es un poco lío y tal. Así que nada, chicos, un placer. Ya sabéis, si os gusta, like. Dejadme en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo. Mi canal de Twitch en la descripción, como siempre. Y hasta el siguiente.